¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Y aquí estamos en otro capítulo de Sims 4, la vida de Ladybug en Urbanitas. Y aquí seguimos con nuestra protagonista Marinette y su amiga Alia, que es nuestra actual compañera de piso. Y en el capítulo anterior pasó algo súper dramático e inesperado. Yo quería que Alia hiciera ñiqui ñiqui con su novio. Su novio es este chico de aquí. Pero como soy súper despistada, ya me conocéis, le di sin querer a ir a por un bebé. Y como estamos viendo, Alia se quedó embarazada. Creo que está ya en el segundo trimestre, efectivamente. Y en el capítulo de hoy tenemos que hacer varias cosas. Quiero contarle a Nino que va a ser padre porque ni siquiera lo sabe. Y también tenemos que hablar con la madre de Alia, que está por aquí. Bueno, ahora la buscamos y la llamamos para contarle que va a ser abuela, que su hija está embarazada. Así que ahora mismo son las nueve y media y vamos a elegir a quién se lo contamos primero. Yo creo que se lo voy a contar primero a Nino. ¿Y por qué? Pues porque se me ha antojado, básicamente. Así que vamos a llamarle. Le voy a enviar un mensaje contento a ver si me dice de quedar e ir a algún lado. Marinette está ahí con su móvil en sus cosas y yo no la voy a molestar. Estoy de acuerdo, Alia. Es un día estupendo. Y Alia quedándose dormida en el sofá sentada como una abuela. Bueno, vamos a ir al parque con él. Pero vamos, que se nota que tengo barriga. Cuando me vea llegar con la barriga embarazada, se cae al suelo, se desmaya y luego se levanta y se vuelve a desmayar. Bueno, vamos al parque y ya veremos a ver qué pasa. Vale, ya estamos aquí. Me podrías haber traído a un parque más bonito, ¿no? Aquí a un parque de desierto con cactus y con cosas. Puede ser más poco romántico este lugar. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a sentarnos en este banco. Espero que Nino mantenga la calma y acepte la noticia de buen grado. A ver, le he dicho de ir al banco, pero no quiere ni venir porque está a Lucy flipando. Vamos a añadirlo al grupo. Vamos a sentarnos aquí. Está normal. Veremos a ver cómo se pone cuando se lo contemos. Vale, ya estamos aquí todos sentados. Os tenéis que levantar justo cuando digo que estamos sentados. Me ha dado un beso. O sea, que eso es buena señal. Vamos a sentarnos, por favor. Hacerme caso, Sims. Hacerme caso. Y cuando nos sentemos, que estemos todos tranquilos. Le voy a compartir la gran noticia. ¿Cómo te quedas, Nino? Que el ñiqui ñiqui que hicimos el otro día. Estoy embarazada. ¿Cómo te quedas? Míralo. Mira esta barriga que tengo. Le está diciendo Alia. A ver, ¿qué opina Nino? Quiero analizar su cara en primer plano, por favor. Mirar, por favor, qué cara ha puesto de que alguien me mate y que sea pronto. Míralo, míralo. Madre mía, ha puesto cara en plano. Bueno, pues nada. Estás embarazada. Qué bien. Se ha puesto contento. O sea, que ha salido bien la cosa. Se ha sorprendido un poco. Ha puesto una cara rara, pero se ha puesto contento. Vamos a invitar a sentir el bebé con la mano. Que sienta su futuro hijo o hija. Yo sabéis que siempre prefiero que sea niña. Porque a mí las niñas me encantan. Pero sea lo que sea, me alegraré. Oye, tiene una barriga ya que te quieres como morir, ¿no? Oh, mira cómo le toca la barriguita. Bueno, a Nino se lo ha tomado súper bien. No me extraña porque están los dos súper enamoradísimos. Pero veremos a ver cómo reacciona la madre de Alia. O sea, yo le digo a mi madre que estoy embarazada de mi novio. Que no llevo ni una semana y me asesina. Me asesina. Además, Alia, ¿cuántos años tendrá? 18 como mucho. Es que es muy dramático todo. Vamos a volver a casa porque está muy incómoda. Y tenemos que subirle barritas. Tiene esto rojo y todo fatal. Así que volvemos a casa. Primera fase del plan contar embarazo. Ha ido bien. Veremos cómo va la segunda fase. Contárselo a mi familia. No tengo muchas esperanzas. Pero ya veremos lo que pasa. Marinette sigue exactamente en el mismo sitio que cuando nos hemos ido. Ahí viendo la tele. Que está viendo. Está interesante el programa, ¿no? Porque lleva viéndolo como 5 horas. En fin. Que Alia se duche. Y que coma algo. Y que se vaya a dormir. Que necesita descansar. Y Marinette. Marinette que está perfectísima de ver la vida. Es la viva imagen de la alegría personificada. Alia se va a ir también a dormir ahora cuando coma algo. Tenemos que estar descansadas. Vamos a ver si trabajamos mañana. Mañana no trabajamos. O sí. Ah, sí trabajamos porque es domingo de madrugada. Entonces los domingos trabaja. Maldita sea que voy a quedar con mi madre por la mañana para contárselo. Bueno, salimos de trabajar a las 5. Así que a las 5 llevamos a nuestra madre. Y le contamos toda la historia de lo que ha pasado. Desde que nos independizamos. Y nos vinimos a vivir con Marinette. O sea, muy fuerte. La pobre Marinette está pensando en besar a alguien. Es que ella siempre piensa en lo mismo. Ella quiere ya enamorarse y ser una chica feliz en pareja. Siempre le salen deseos y en plan besar a alguien. Hacer cosas románticas y tal y todo eso. Marinette. La paciencia es una virtud que yo te recomiendo que lleves a cabo. Y Alia que se despierte ya porque, claro, está embarazada. Y se hace pipí cada 5 minutos. La pobre. ¡Madre de Dios Todopoderoso! Alia acaba de llegar al tercer trimestre y tiene una pedazo de barriga brutal. O sea, levántate que veamos todos tu barriga. Deja de hablar con Marinette y de comer yogur. Esa barriga descomunal. Se merecen mis suscriptores verla. Levántate, Alia, por favor. Por favor, te lo pido. Mirar por Dios de mi vida. En esta barriga hay un alienígena como mínimo. Porque no es ni medio normal la vida. Mirar, mirar a Alia. Le duele la espalda. No te va a doler, hija de mi vida. Pero si tienes una barriga que el bebé ese pesa 12 kilos. Que no te lo van a poder sacar. Yo te informo como dato. Está pensando en tarta. ¿Por qué? Porque tiene antojos de embarazada. Vente a comerte un yogur. Un yogur no es una tarta, ¿no? Pero yo creo que te sirve. Adrienne acaba de dejar una nota. Voy a leerla. Tengo que leer esa nota. A ver qué ha puesto Adrienne en el tablón. Adrienne hoy no ha venido a visitarnos en lo que llevamos de capítulo. Así que yo la verdad es que ya no me molesta que entre en mi casa. Porque el chico vive solo y no tiene amigos. Entonces solo nos tiene a nosotras. ¿Qué fue de los buenos tiempos? Están aquí y te invitamos a disfrutarlos con nosotros. A ver, yo no es por meterme con el mensaje, ¿no? Pero parece de una secta satánica y que me estás invitando a que me una a ella. Yo te informo. Por cierto, que se me ha olvidado decirlo. Ya habréis visto el vídeo de creando a las suscriptoras. Y vamos a ver si por aquí hay alguna. Es que me he fijado que baja mucho esta plaza. Bueno, si no se me laguea el juego, os lo podré enseñar. ¿Veis? Mirad, estas dos son suscriptoras. Esta es Viviancita Arancha. Los nombres me los dijeron ellas. Y esta es Sakura. Es que me he fijado que están casi siempre por aquí abajo. O sea que yo feliz de la vida. Faltan dos. Solo han bajado ellas tres. Pero bueno, vamos a bajar y las conocemos. Ven para acá, Marinette. Mirad, esta es otra suscriptora. La del pelazo mega largo de la vida. ¿Voy a presentarme también? Claro que sí. Marinette se ve que me ignora. Y no me deja presentarme a nadie, ¿vale? Muy fuerte todo. Ah, vale. ¿Qué ha pasado? Se han reseteado todos o algo. Yo a luciflipo pepinos. En fin. Ahí las estamos viendo. Ya saldremos algún día con ellas por ahí. Que la verdad es que me apetece. Porque en la anterior serie hicimos ese sorteo también. Pero los suscriptores que ganaron como que no salieron mucho. Y esta vez los he puesto por aquí viviendo cerca para intentar que salgan más. Y ya vemos que me he encontrado cuatro suscriptores en un momento. Así que ha funcionado mi plan. Se están manifestando todo el día las personas. ¿Por qué os manifestáis ahora? Esto es como una placa de policía. ¿Y eso qué leches es, tío? Es como una balanza rara. No tengo ni idea de por qué os estáis manifestando. Me despisto un momento y de repente está aquí Marinette con un megáfono. Y con una pancarta encabezando la manifestación. No pierde el tiempo. Está hablando de una gucha de cerdito. Es que como no sé por qué os estáis manifestando. Pues entonces no puedo opinar. Mirad, otra vez está pensando en cosas románticas. Hacer algo romántico quiere ahora. Esta chica está fatal de lo suyo. Mirad, por ahí viene Chloe. Chloe se está comiendo un pastelito de chocolate. Yo no quiero decir nada Chloe, pero eso engorda. Así que ojalá te pongas como una foca y revientes. Mirad cómo anda Chloe, por favor. Puede ser más repelente y más odiosa. Atención. Mirad esa forma de andar, ¿va? Con la cabeza en alto. Pero de que vas pava. Sí, sí, vete por ahí. Y ojalá no te caerás y te darás con la cabeza contra una farola. Y te tengas que ir al hospital y te mueras. Pero yo no te deseo ningún mal. Vale. Bueno, Marinette, ¿cómo estás? Marinette ya está aquí en la manifestación otra vez. Súper random todo. Vale, ya ha vuelto al día de trabajar con la pedazo de barriga que tiene. Y tiene un poco de sueño, la verdad. Pero ahora no es el momento de dormir porque son las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde no duermen las personas. Además, tenemos cosas que hacer. Bueno, ¿dónde está mi madre? Esta es una de mis hermanas. Pero me interesa ahora mismo ver a mi madre. Mamá. Mamá, no te encuentro. Aquí está. Marlena es la madre de Alia. Es ama de casa. Muy correcto todo. Vamos a invitarla a que venga el solar actual. Y Alia con la pedazo de barriga y llama a su madre. Oye, mamá, ¿puedes venir? Si he dicho que Nino se iba a desmayar, mi madre directamente le da un infarto. Vale, dice que estará ahí enseguida. Marinette, arréglame el grifo porque el grifo este se rompe todo el día. Se rompe o el grifo o el váter. Yo no sé qué pasa. Bueno, aquí está la mamá de Alia. Mirad qué cara tiene. Porque las madres saben las cosas antes de que los hijos se lo cuenten. Y la cara de la madre yo creo que lo dice todo. Alia, ven para acá. Está tensa porque, claro, está nerviosa de lo que vaya a pasar. Mamá. Vamos a saludarla. Le voy a invitar a sentir el bebé con la mano. Le voy a decir, mamá, conoce a tu nieto. Allá vamos. Está aburrida. Pues se te va a pasar el aburrimiento en un momento. Ya verás. Mirad a mi madre. Está súper enfadada. Mamá, tranquilízate, por favor. Ay, Dios mío. Mira, mira. Me está regañando. Están discutiendo, claro. Una reacción normal de madre. Madre mía, qué enfadada está. Mirad cómo anda. Mirad cómo anda. ¿Qué vas a hacer? Creo que está intentando calmarse. La está pidiendo. Está en plan, vamos a calmarnos, por favor. Mi hija está embarazada, pero no pasa nada. Le voy a pegar con unos guantes de boxeo porque se lo merece. Y Alia se pone a dormir otra vez en el sofá como una abuela. Es que le da igual la vida. A ver, vamos a hablar con mi madre. Estamos enfadadas también. Madre mía, está súper enfadada. ¿Qué podemos hacer para arreglar esta situación? Dios mío. ¿Qué hago? Le enseño los músculos, ¿sabes? Súper random. ¿No hay alguna opción para tranquilizarla o algo así? Parece que no. Le voy a dar un abrazo. Yo creo que sería lo más acertado. Para ver si me lo acepta y me perdona. Mamá, lo siento. Vale. Está aburrida. Ahora, ¿qué hace? Me está regañando otra vez. Mamá, ¿qué te da un abrazo? Está enfadadísima, ¿eh? ¿Os estáis dando cuenta? Y se me ha roto el grifo de nuevo. Mira, voy a reemplazarlo porque no tengo ninguna gana de ponerme a repararlo. Mamá, no te enfades conmigo. Mamá, por favor, no te enfades más conmigo. ¿Qué vas a ser abuela? Eso es algo bueno. Las abuelas quieren mucho a sus nietos. Y yo sé que tú vas a ser una buena abuela. Le voy a invitar a que sienta el bebé con la mano. Ya parece que está más tranquila porque está contenta. Mirad, mirad. Nos está tocando la barriguita. Vale. Todo correcto. Se ha enfadado un poco, pero al final lo ha aceptado. Así que muchas gracias, mamá. Yo sabía que tú eras una mujer comprensiva. Por eso te quiero. Así que... ¿Qué ha pasado? Nos ha bajado la relación. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué? Bueno, yo no sé qué le pasa a mi madre. Ya no sé si está enfadada, si no lo está. Bueno, mamá. Te voy a alegrar el día para que te tranquilices. Ya del todo le ha bajado la relación muchísimo. Mirad lo que tienen de barrita verde. Oh my god. Oh my god. Están llamando a Marinette. ¿Quién te llama, niña? El niño. Hay desmadre en las ruinas ahora mismo. Este chico todavía no se ha enterado que va a ser padre. Hombre, yo creo que vive en su mundo y todavía ni se ha enterado. Se va de fiesta cuando está su novia a punto de parir. Que lo pone aquí, que no lo digo yo. Parto inminente. Ahí abajo. Parto inminente. ¿Tú te crees que es el momento de ir de fiesta por ahí? No. Bueno, ya solo nos queda esperar a que sea... Están haciendo ñiqui ñiqui en la casa de enfrente. Están haciendo ñiqui ñiqui. Me mato. Me mato. No puedo dormir porque hay demasiado ruido. Marinette, voy a quejarte. No me dejas quejarme. Me voy a quejar. Espérate, espérate. Está enfadada, Marinette. Que hay una mujer embarazada viviendo enfrente. Un poco de respeto. ¿Quién es? Y sale en toalla. Sale en toalla lila. ¿Con qué no estás haciendo ñiqui ñiqui? No estarás haciendo ñiqui ñiqui con Adrienne, ¿no? Se va a enterar de lo que valen las cosas. Vamos a quejarnos aireadamente del ruido. Marinette, quéjate y con todo el derecho del mundo. La pobre Alia que está fatal, que haga un pipí y que se vaya a dormir. Lo siento, tienes razón. Hemos mostrado poca consideración. Gracias, que no vuelva a pasar porque te hago vudú. Tengo un muñeco vudú y como me calientes, lo uso y te arranco una pierna. No digo más. Cuando me enfado en este juego, soy un poco agresiva, ¿verdad? Alia, ¿quién te llama? Ah, te llaman y de repente ya no te están llamando. Muy correcto todo. Madre mía, es que se rompe todo. Ahora se ha roto la cocina, se rompe todo en esta casa, no puedo más. Bueno, Alia ya está a punto de dar a luz. Está comiendo unas tortitas porque tiene antojos de embarazada. Así que sigue comiéndotelas, yo te apoyo. ¿Esto qué es? Un vaso de agua en mal estado. ¿El agua se puede poner en mal estado? Pregunto. Dicen que hay un circo de sala mundial en la ciudad. Hombre, estoy a punto de parir, pero voy a intentar ir. Es que esto todavía no sé qué es. Le doy a aceptar, pero no vamos a ningún lado. Eso está bugueado o algo. Le he preguntado a amigos youtubers que juegan a los Sims y tampoco tienen ni idea de qué leches es eso. O sea que yo no entiendo nada. Está embarazada la señora que ha venido a arreglarme la cocina. ¡Se ha puesto de parto! ¡Alia está de parto! Acaba de llegar a arreglarme la señora esta en la cocina y me he puesto de parto. ¡Dios de mi vida! ¡Dios de mi vida! Y Mane, el Carmani. ¡El Carmani! Estás embarazada como yo, pero yo voy a dejar de estarlo porque estoy de parto. ¡Parto! Mira que está con contracciones y con todo. Señora, ayúdeme por favor. Nadie me ayuda. A nadie le preocupa que la pobre Alia esté de parto. ¿Qué hacemos? Vamos a dar la luz en el hospital. Y vamos a ir a acompañarla. ¿Por qué? Pues porque me apetece. Hace mucho que no vamos. Así que nos vamos al hospital a ver qué pasa. Vale, ya estamos aquí. Mirad a Nino cómo está. Está totalmente en drama. Ayuda. Miradlo, miradlo. Está súper nervioso. Y Alia está de parto. Que alguien me atienda. Dios de mi vida. Señora, ayúdeme. No coja el teléfono para hablar con su prima. No es el momento. Hay una mujer de parto. ¿Este es el doctor? Doctor Pelirrojo. Kengo Sakamoto. Es japonés. Por favor, señor Sakamoto. Ayúdeme. Ya vamos. Ya vamos a la sala de parto. ¿O no? ¿Dónde vas? No sé qué está haciendo. Ah, sí, sí, sí. Ya vamos a parir. Ya vamos a parir. Señor Sakamoto. Haga usted bien su trabajo, ¿vale? Yo confío en usted. Me encanta ver los partos aquí en los sims porque son súper graciosos. Alia se ha enterado de que Kengo es médico en clínica mostaza. Gracias. ¿Me está echando pegamento? Me ha sacado el corazón. Devuélveme mi corazón. Madre mía, el parto de Alia se complica. Pero señor, está tirando todo el producto ese fuera. ¿Pero qué hace usted con su vida? Pero este... Mira, otra vez me ha sacado el corazón. Pero señor Sakamoto, ¿dónde le han dado el título de médico? ¿En una bolsa de patatas? ¿O qué? A ver... ¡Es niña! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Mi sueño! Me encantan las niñas. ¡Me encantan las niñas! Bueno, voy a ver los comentarios del capítulo anterior porque quiero ponerle un nombre que es una combinación entre Nino y Alia. Y me habéis dicho varios, así que voy a mirar. Vale, aquí estoy viendo el comentario. Se va a llamar Mari Carmen. Que no... Que se va a llamar Alina. ¿Qué os parece? Es una mezcla entre Alia, de Ali y de Nino. Lo han convertido en Nina y de ahí viene Lana. ¿Qué os parece? Es una combinación maestra, yo creo. Así que así se va a llamar. Además, ha quedado bonito el nombre. Alina suena bonito, ¿verdad? Quiero ver a mi bebé. Quiero verlo. Por favor, enséñenme a mi bebé. Quiero... ¡Eh! ¡Es morenito! Se ha quedado dormido nada más nacer, ¿sabes? Dice... ¿Yo para qué me voy a despertar? Acabo de venir al mundo. Yo estaba muy a gusto en la barriga de mi madre. Se le ha cambiado el color de piel al bebé. Era morenito y ahora es blanco. No entiendo la vida. El bebé este es mágico. Es un bebé que cambia de color. Bueno, vamos a volver a casa. Está llorando ya. Bueno, claro, los bebés cuando nacen lloran, ¿no? Que yo no he tenido ningún bebé, pero creo yo que sí. Bueno, vamos a volvernos a casa. Oye, ¿y Nino dónde está? ¿Dónde está Nino? No me digas que se ha ido. Se ha ido el desgraciado. Desgraciado y me ha dejado sola en mi parto. O sea, en mi parto ahí casi de encima súper complicado. Que casi me muero. Que me han sacado el corazón. Y coge Nino y se va. Súper tranquilo de la vida. Si es que ya decía yo que ese chico no está preparado para ser padre. Bueno, vamos a volver a casa. Y vemos a nuestro bebé, a Lina. Se lo presentamos a Marinette. Y ahora os digo lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo. Ya hemos llegado. ¿Dónde está mi bebé? ¿Bebé? El bebé ha cambiado otra vez de color. Ahora es moreno de nuevo. No entiendo nada. A ver, vamos a achucharlo. ¡Otra vez ha cambiado de color! Ahora se ha hecho blanquito de nuevo. Lo estáis viendo. Mirad qué cara tiene el bebé. De asco profundo. Pero mirad, ahora es blanquito otra vez. Le cambia el color de piel. ¿Por qué pasa esto? No entiendo la vida. Ese bebé es mágico. Está poseído. Es Chucky, el muñeco diabólico. Que alguien me lo explique. Y ahora ha cambiado otra vez de color. Increíble la vida. No voy a entrar en detalles. Vamos a dejarlo pasar. Porque es muy fuerte todo esto. En fin, aquí vamos a dejarlo por hoy. En el siguiente capítulo le tenemos que decir adiós. A Alia se va a ir con su bebé a vivir con su novio Nino. La voy a poner a vivir por aquí cerca para que sea nuestra vecina. Pero se tiene que ir. Aquí no hay sitio. Apenas cabe a Alia como para encima tener un bebé. Además, tiene que estar también con su padre. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!